Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del caballero de espadas y el siete de espadas en el tarot. El caballero de espadas representa la acción rápida y decisiva, la claridad mental y la búsqueda de la verdad. Esta carta también puede indicar conflictos o desafíos que se avecinan, así como la necesidad de enfrentar situaciones con valentía y determinación. El siete de espadas sugiere la astucia, la estrategia y la planificación cuidadosa. También puede indicar la necesidad de ser cauteloso y estar atento a posibles engaños o traiciones. Esta carta también puede representar el deseo de escapar de una situación complicada. La combinación del caballero de espadas y el siete de espadas sugiere la necesidad de actuar con rapidez y decisión en situaciones desafiantes. En el ámbito amoroso, puede indicar la importancia de comunicarse con honestidad y enfrentar los problemas con valentía. En el ámbito profesional, esta combinación puede señalar la necesidad de ser estratégico y cauteloso en la toma de decisiones. En la vida en general, es importante estar alerta a posibles engaños o traiciones y actuar con astucia y determinación. En resumen, la combinación del caballero de espadas y el siete de espadas destaca la importancia de la valentía, la estrategia y la honestidad en la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Gracias por mirar.